Los empleados de la Casa Club de la filial San Francisco de Macorís, de la Asociación Dominicana de Profesores, denunciaron este viernes que tienen unos cuatro meses que no cobran, por lo que hacen un llamado al Ministerio de Educación, ya que no resisten más a la situación que están viviendo. Es crítica, porque nosotros tenemos problemas, vamos para cuatro meses, que no se nos pagan y tampoco se nos dice por qué. Porque nosotros tenemos familia y haciendo lío, en caso de ese señor que le dio un ataque y está en manos de médico y tiene que estar ahí comprando patillas, y teniendo dinero que se le está ganando, que cree que lo tiene ganado, hoy tiene que estar ahí sufriendo, casi simplemente pidiendo para que le compre la patilla. Pero yo espero que a nosotros se nos diga el por qué a nosotros no se nos está pagando, porque nosotros no vamos a mandar nuestro trabajo. También tenemos problemas, en el caso mío, que yo soy de los alojados de Río, y tuve que salir huyendo para que se le perdí, me muraron. Entonces nosotros queremos que se nos diga el por qué, o nos den una respuesta, el por qué se nos están pagando. Y me tiene Robinson Blanco.